Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Creo que hemos trabajado de muy buena manera esta semana. Creo que las tres fechas que se hicieron en una semana creo que fueron partidos bastante complicados donde se obtuvo unos muy buenos resultados que no lo veníamos haciendo de visita. Creo que se obtuvieron unos cuatro puntos muy valiosos en el cual nos deja cuarto en la tabla clasificando a la liguilla directa y creo que vamos por muy buena senda. Ahora creo que Pachuca viene de un envío anímico grande por haber ganado de local ya que no había ganado en el campeonato. Es un rival muy fuerte pero nosotros, como te dije, venimos trabajando de muy buena manera para poder afrontar el partido. Siempre, yo creo que en la vida en sí siempre se puede dar un poco más y este equipo está para dar mucho más, creo y creo que vamos por buen camino. Tiene jugadores muy interesantes. Tiene un equipo que juega muy bien por los costados. Creo que tiene un centro delantero como Esquiroga. Bueno, la semana pasada no jugó, pero tiene muy buen juego aéreo. Entonces, yo creo que nosotros nos tenemos que sobreponer a eso y más que nada, yo creo que en sí, preocuparnos del rival nos preocupa más de nosotros en lo que podemos hacer en la cancha. Daría un buen paso, como dices tú, en la clasificación. Creo que hemos jugado muy bien de local y hemos sumado un punto importante. Solamente hemos empatado un solo partido de local, creo. Y entonces vienen dos partidos en los cuales tenemos la obligación por representar a este escudo y también por jugar de local de salir a ganar los partidos. Pero obviamente no me enfoco tanto mucho en el partido de Puebla, me enfoco más en el partido del fin de semana que con Pachuca y ya después vendrá el otro.